Hola, me llamo V y soy la doctora de terapia física. Hoy hablaremos sobre el mejoramiento del sueño y su funcionamiento global. Ahora vamos a hablar sobre estiramientos y posturas o posiciones con las almohadas que puede probar antes de dormir o después de despertarse para calentar su cuerpo para el día que va a tener o por el día que ya he tenido. Espero que esto se ayude. Ahora vamos a hablar sobre un ejercicio de doble papadas. Necesitará una toalla enrollada así y una superficie semifirme como el piso o un tapete de yoga o si tiene una cama más firme. Está bien, puede usar una cama también. Y ponga la toalla así y voy a acostarme, pero usted tiene que acostarse así que la toalla está en la nuca, aquí, ¿ok? Voy a mostrarlo. Ok. Tiene que estar boca arriba con la toalla en la nuca. Así, ¿ok? Y ahora tiene que empujar directamente detrás y hacer una doble papada. No traiga la barbilla hacia su pecho así, eso no tiene que hacer. Tiene que empujar contra la toalla directamente atrás para que sienta el estirón o estiramiento aquí en el cuello. Si en algún momento siente que el estirón no está tan fuerte, puede enrollar más toallas, más que una, y puede poner así o puede jugar con la posición de la toalla hasta que sienta el estirón o estiramiento aquí. Vamos a estirar nuestro pecho, ¿ok? Busca una pared o una puerta, lo que tenga en su casa, y ponga su codo o su brazo así, como un L, así. Pero si esto duele o ese duele para usted, puede estirar los brazos y puede poner así también, lo que sienta cómoda para usted. A mí me gusta esto más, entonces voy a hacerlo así, ¿ok? Con su mano así, tiene que empujar la pared o la puerta suavemente directamente delante. Y manteniendo esa postura y este esfuerzo delante, tiene que girarse diagonalmente. Y voy a estar aquí, usted también, sosténgalo ahí por 30 segundos, hágalo dos veces o cuatro veces, en cada lado. Y si quiere estirar su otro lado, igual. Ponga sus brazos o su mano aquí o así, y voy a empujar delante directamente, y después voy a tirar o girar diagonalmente. Y ahora siento el estirón aquí. Ahora para estirar el cuello. Por ejemplo, yo quiero estirar mi lado derecho. Voy a inclinar o doblar mi cabeza hacia mi lado izquierdo. Y si usted siente el estiramiento aquí, puede estar ahí. Si quiere intensificar, puede con la mano derecha, puede tirar de la silla, o de la cama, o donde está sentado o sentada, puede tirar de la silla hacia arriba. Y quédese ahí por 30 segundos, hágalo cuatro veces en cada lado. Y si quiere estirar su lado izquierdo, va a doblar su cabeza al opuesto lado, a mi lado derecho. Y voy a usar mi mano izquierda para tirar hacia arriba, para intensificar mi estirón aquí. Ahora para estirar la parte medio de la espalda o de los homóplatos, solo tiene que abrazarse. Abrazarse a sí mismo por haber sobrevivido un día, o por despertarse por un día más. Y si quiere intensificar, o si quiere tener un estiramiento más fuerte, puede intensificar su abrazo. Ahora para estirar los glúteos, o esos músculos de la cadera, estar sentado o sentada, tiene que traer un tobillo hacia la rodilla opuesta, y tiene que empujar o empuje la rodilla directamente abajo. Estoy estirando mi glúteo derecho, por eso traigo mi tobillo derecho a mi rodilla izquierda, y estoy empujando mi rodilla derecho. Y hágalo por 30 segundos, cuatro veces en ambos lados. Si quiere estirar su lado izquierdo, hágalo así con el tobillo izquierdo hacia su rodilla derecha, y empuje la rodilla izquierda hasta abajo. Y si en algún caso no puede traer tan arriba, no se preocupe. Déjalo donde lleve. Déjalo donde lleve y quédese ahí por 30 segundos y empuje así. Ok, próxima es mi favorita manera de darme automasaje, un automasaje y también es una manera económica para darle automasajes. Vale, solo tiene que usar un rodillo para darle masajes en los músculos donde sienta la tensión, como si fueran una masa de tortilla. Puede usar así en los muslos, del lado de la cadera, en los chamoros o gemelos, y también debajo de los músculos. Si en algún caso tiene tensión o sienta la tensión aquí, puede pedir a alguien para ayudarle. Si no, puede usar así. Y darle masaje a un lugar por unos 2 minutos, no más. No tiene que estar ahí por más que 5 o 10 minutos es tanto. Y puede usar en ambos lados y en cualquier lugar donde sienta la tensión. Ahora vamos a estirar esta área de los homoblados. Vale, solo necesita una silla o una pared en frente de usted. Si está usando una silla, puede sentarse aquí y con una silla o la pared en frente de usted, estire los brazos así y poco a poco, inclínese delante, poco a poco, suavemente, hasta donde pueda, hasta donde siente el estiramiento moderado. No tiene que forzar y manténlo ahí donde sienta el estiramiento por unos 30 segundos y hágalo 4 veces. Y recuerde, cuando vaya a regresar, hágalo suavemente. No tiene que interrumpir bruscamente el estiramiento. Ahora, si en algún caso siente que las rodillas están pesadas o cargadas, puede usar almohadas así. Algunas personas necesitan una almohada, algunas más de una. No hay un número correcto, solo que funciona para usted porque cada cuerpo es diferente. Ahora, yo necesito dos porque eso me siento más cómoda. Y voy a usar dos almohadas abajo de mis rodillas y eso así puedo dormir durante la noche. Ahora, si tiene dolor de la espalda y no puede dormir boca arriba por una noche o durante una noche, puede usar las almohadas así. Primero, en horizontal, ponga la almohada abajo de la espalda y encima o sobre los glúteos, aquí. Y puede acostarse así, boca arriba, y puede poner la almohada así, encima o abajo de mis glúteos, ¿vale? Y en algún momento de la noche, si quiere girarse, puede y va a tener la almohada para acolchar. En algún caso, si eso no funciona o quiere más apoyo, puede usar una almohada entre las rodillas. Así, puede añadir esta con esta. Si quiere solamente usar eso, también puede usar solo esto, ¿vale? Y si eso tampoco sirve, puede poner la almohada delante de la rodilla, de esta rodilla. Y puede descansar la rodilla encima, aquí, encima de la almohada. Y, amigas, pruebe las posiciones en que usted sienta cómodo o cómoda. Y haga lo que sienta cómodo para usted. Primero, vamos a hablar sobre dolor del hombro. Si tiene dolor o molestias aquí en el hombro derecho o izquierdo, no importa, puede usar almohadas así. Voy a mostrarlo. Primero, voy a usar una almohada para mi cabeza y la otra para mi mano o para mi brazo. Yo tengo dolor en mi hombro derecho, por eso voy a usar la almohada así. Y asegúrese que cuando vaya a dormir, su hombro, el codo y la muñeca estén descansados encima de la almohada, ¿vale? Y en algún momento en la noche, si quiero girarme a un lado o al mismo lado, puedo girarme y no tendré problemas si mi mano está encima de la almohada y yo no estoy directamente encima del hombro. Y si estoy así, no tendré problemas. Si tuviera dolor en mi hombro izquierdo, voy a hacer lo mismo, pero con mi brazo izquierdo. Gracias. 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 Gracias.